Música 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 Verde ahora, es el trabajo de ahora, nunca tiene nada de flash O todo ya está trabajando, no son, de sus tiendas es virar Que no me tratan los mujeres, no juran ese trabajo que es cansado Que no me tratan los mujeres, no juran ese trabajo que es cansado Verde ahora, es el trabajo de ahora, es el trabajo de ahora, es el trabajo de ahora Mujer de cabo perdias merece respeto, y parte de nosotros con amor y cariño Mujer de cabo perdias merece respeto, y parte de nosotros con amor y cariño Mujer de mí, mujer de bo, mujer de nos Mujer de mí, mujer de mí, mujer de bo, mujer de nos Mujer de mí, mujer de mí, mujer de bo Mujer de mí, 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 m Es vicio de ella Con el valor no me mas, que no des duro Con el valor no me mas Gracias por ver el video.